El más chavalito de los amigos de Sin Censura, de los miembros de esta familia Sin Censura, Manuel Pedrero, ya está listo, ya está listo para hablar Sin Censura en este espacio libre como el viento. ¿Cómo estás, Manuel? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Hola, ya muy buenas tardes, Vicente. Pues sí, con las fallas técnicas, pero las de adeveras, no las de los que suceden los viernes más en las noches, Vicente. ¿Qué tal? Eso. Oye, pues nada, estamos al pendiente de todos los temas. Antes de entrarle a hablar precisamente de periodistas, de asesinatos, ¿por qué no me das tu opinión acerca de este ridículo que fueron a hacer a Washington personajes de la oposición como Emilio Álvarez y Casa, como Kenia López Rabadán, que se fueron a quejar ante Luis Almagro, hasta de narcoelecciones, dicen, de cómo López Obrador está metiendo la mano en los procesos electorales, dicen, de cómo se están asociando en Morena con los cárteles, válgame Dios. A ver, vamos a ver y escuchar lo que dijo en este video que circula Kenia López Rabadán. Venimos a ver al secretario general de la OEA, a Luis Almagro, porque es necesario que se sepa de manera internacional lo que está pasando en México. Lamentablemente estamos viviendo una militarización del país y de las próximas elecciones. Es necesario que el presidente de la República saque las manos de los procesos electorales de los seis estados que hoy están en una contienda política. Es necesario que las y los mexicanos puedan elegir libremente a sus próximos gobernadores. No podemos permitir que los delincuentes, los narcotraficantes... A ver, a ver, a ver, imagínese usted, ahora resulta que AMLO tiene la culpa de la pésima campaña que ha hecho Carolina Villano, por ejemplo, en Hidalgo, de la mano que sí está metiendo en el proceso el gobernador panista de Tamaulipas. AMLO tiene la culpa que el truco Verástegui se haya animado a ofrecer liposucciones gratis. No, pues ya entendí. No me quiero imaginar la cara de Luis Almagro ante estas denuncias. Y esto es lo que dice Emilio Álvarez Casa, el senador independiente, bueno, del grupo plural, de esos traidores en donde se aglutinan personajes como Germán Martínez, solo como ejemplo. Hola, ¿cómo están? Les saludo desde la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, de la cual México es parte. Venimos a ver a su secretario general para expresarle la preocupación de un conjunto de senadores de la República sobre lo que pasa en México en materia de democracia, en materia de derechos humanos y en materia de las elecciones. Le hemos hecho saber nuestra preocupación de los feminicidios, de las desapariciones forzadas, de lo que sucede con periodistas, de cómo estamos viendo un proceso de militarización que mucho nos preocupa y también de la peligrosísima intervención del NAPO en las elecciones, en particular en Tamaulipas, donde vemos que hay una financiación a Morena, donde familiares de su dirigente nacional, del candidato, están en eso y hemos advertido que hay un riesgo grave para la democracia en México. Por eso estamos acá, es parte de nuestro trabajo. A ver, dime con quién andas y te diré quién eres o con quién te juntas y te diré quién eres. Más unido que nunca a la visión del panismo, el ex panista Emilio Álvarez y Casa, hoy senador independiente. Mi querido Manuel, dame tu opinión de estos.